Creo que ya estoy haciendo streaming. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y ahora? Sí, mejor. Pues lo único que activado es la mierda esa de opciones avanzadas. Pero yo tengo todo desactivado. Te voy a bajar ahora en cuanto pueda. O sea... No, ahora me lo bajo yo. Bájalo. Ah, es objetivo nada más. Hay un coche debajo de... ¿Será que hay un drone? El drone encima del coche. ¿Refuerza alguna pared? Todas las que quiera. Hostia, es que no tengo... Me he equivocado. Pensaba que tenía... No, 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 no. Espera, espera, no. No. Puerta asegurada. Puerta asegurada. Que pensé que tenía otro... Mira que te lo he dicho, eh, Luján. No, 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 no. Vale, ahí se ha metido uno, eh. ¿Dónde? Bueno, tú has reforzado. ¿Aquí? Sí, por ahí, por abajo. Pero para allá, ¿no? Cuidado, Neo. Creo que tengo uno encima. Estoy muerto. ¿Me podéis salvar? Corre, Neo, corre. Corre. ¡Neo! Vamos. ¿Aquí, tú? ¿Qué hay de escudo, coño? Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, espera. Vale, vale, aguanta, aguanta, que no me van a matar. No veo nada más cegado, tío. Por eso no entraba, que tenía de escudo que se ha disparado yo. Por la puerta que he reforzado lo pueden matar. El enemigo está asegurando el contenedor. Intervengan de inmediato. Voy a morir. Detengan la protección del contenedor biológico. El enemigo va a salvar. El enemigo va a salvar. Ese está aquí, ¿eh? ¿Dónde es ahí? Es Ash, creo. Vale, en mi puerta. Vale, en mi puerta. Aquí. Por el otro lado, Luján. ¿Al final del pasillo ha ido o cómo? Sí. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Vale, vale. Vale, vale. Es un Ash. El tío este. Sí, ya ves. Me hace gracia esos tiros que de repente se les va a la cabeza, ¿sabes? Cojo termita porque no me fío yo aquí de... Aunque aquí tampoco hace falta, ¿no? ¿O sí? ¿Ahora me escucháis mejor o muy fuerte? Sí, ahora bien, ahora bien, Neo. Yo te veo bien, sí. Vale, pues ya está. Lo dejo así. Bueno, si hay alguien por ahí viendo, si nos comenta por el chat qué tal se ve. Mira, ahí tenemos a Tole. Hola, Tole. ¿Tole dónde? Tole, en el chat. No, jodas. Sí, está viéndonos. A ver, pasale la tanda. Sí, lo he puesto en el TS. Digo, en el TS, no, en el WhatsApp. Hola, preciosos. User joined your channel. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿A qué veces? Hola, niño, Darius. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa, nicos? ¿Qué tal, tío? ¿Juegas o qué? ¿A qué, a qué? ¿Al Rainbow? ¿Estamos? Espérate, me voy a meter a ver si... ¿Hay actualizaciones o algo? Seguramente. No sé cuánto que... Si es tanto como yo. A ver. Voy a ver. Es que acabo de abrir... El este. Todos los launchers que tengo. Ya tengo la zona. Sube uno para arriba. He dejado el drone ahí en mitad de... Cinco segundos y fuera. Han abierto las ventanas, ¿eh? Sí, han abierto ventanas y el suelecillo para tirarse, ¿sabes? Bueno, en un momento lo tengo ya. Vale. ¿No? Tío. Esa ventana no la he visto, tío. Joder, pues empezamos bien la partida. Eh... En el tercer piso hay uno. Eh... Ahí también. Ha tirado... Sí, sí, es ahí. Joder. Qué hijo de puta. Cambio cargador. Activando drone. ¿The Crew lo han puesto gratis o qué? ¿Cuál? The Crew. Eh... No lo sé. Tohan. Dime. Tú... Veo que lo tienes. ¿Cuál? The... The Crew. Ah, sí. Sí, es gratis, sí. ¿Vale para algo o no? Tienes una cámara encima tuya, los más enfocándote. ¿Vale? Lo que necesito es ganadas. Pues... Te digo, te estoy cubriendo el pasillo del fondo con el drone, ¿vale? No me lo quites, no me lo quites. No, no, no. Es que... Vale, es que yo creo que... Hay uno al fondo, dos al fondo. ¿Vale? Hay dos al fondo, en el pasillo de donde has puesto al drone. Se acerca uno dentro de objetivo. Ahí no hay nadie, ¿eh, Neo? O sea, ahí no vas a matar a nadie. Ya te lo digo. Estás gastando... Lo gastando. Pues ya he dado algo. Sí, estoy viendo un drone, tío. No hay nada ahí. Aseguren la sala y protejan el biocontenedor. A tu izquierda, 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 izquierda. Stairs, stairs, ¿ok? Luján, a tu derecha. Eh, como corto ahí con el fuego, ¿eh? Eso es pura estrategia, Nico. Mira, 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 mira. ¿Qué? Pues sí, me parece bien que lo hagas. Lo que tienes que hacer es una mierda, pero... Lo que tienes que hacer es jugar en equipo ahora, en defensa, no en ataque. Solo, ¿sabes? También es mala suerte. Ábrelo, Darius, y cuando estés dentro nos avisas y... Vale, 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 vale. Lo tengo ya. Estoy haciendo streaming, Bor, si lo quieres ver. A ver, páselo. ¿Cómo es? Eh... Espera. Se lo, espera. Vale, vale. Vale. Ahora hacéis en YouTube. Eh, sí. Porque se puede más calidad. No, no se olvide. Sí, Twitch es... Un poco... Chicos. Dime, dime. Pon... Aquí. Ahí uno, ahí uno. Y vente por aquí. ¿Dónde? No te veo. Vale, voy. Refuerza aquí otra vez. No, 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 ahí no, ahí no, ahí no. ¿Dónde? Quedan 10 segundos. Aquí, aquí uno. Y aquí otro. No me quedan más. Vale, pues... Aquí uno, no. Voy a tener bricolaje en la pared. ¿Aquí? Sí. Vale. Por nada. Mira, aquí pongo... Barricada fuerza. Inhibidor listo para activar. Vamos a mejorar la vista. Calibrando el compresor de aire. Listo. Localizado objetivo. Primera planta... Neos, Neos. Neos, 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 Neos. Aquí. Aquí mejor. ¿Y esas ventanas ahora? Es de los no. De los robos. ¡Hombre, despiro! ¡Hombre! 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 Nikos, ahí no pasa nada. Ahí vienen de las ventanas y no cubren nada. ¿Seguro? Es que estoy en mitad del este por siquiera en un fuce. Espera, no, no. Es que no quiero que tiren un fuce. Vale, que lo veas. Mirad, aquí cubrimos. Vale, pues tú cubre a la derecha y yo cubre aquí. Cuando me digas. Espera, lo amago yo, lo amago yo, ¿eh? ¿Qué vas? Mi abuela, ¿eh? ¿Quién te ha matado? ¡Haz, haz! ¿Dónde está? ¡Mico, pero tienes la frente! ¡No! Tío. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Los elegantes están asegurando el biocontenedor. ¿Ves? Bueno, da igual. Sin prisa, sin prisa. Tranquilo, tranquilo, Neor. Tranquilo, tranquilo. ¡Dé, te va! Tranquilo, tranquilo, Neor. Si es que no sé dónde estaban. No me he puesto. Hombre, pues... Había un pavo... Había un pavo que, tío, estaba debajo de la ventanita esta, tío, y no le podía dar. Pero si da igual, lo que tienes que hacer es salir. O sea, vamos a ver, en un momento que están ahí ya naciendo la ronda, tío. ¿Sabes? Hombre, pero os ha drenado de loco, tío, que si no me revientan. ¿Pero qué más da? ¿Si has perdido la ronda? Bueno, no la he perdido, la hemos perdido. Sí, pero por eso os digo que la idea es que intentemos ganar la ronda, no que no te maten. Coño, ya. No me quieras hacer correr ya, ¿eh? Tranquilo. Ya se ríe, en serio, ya se ríe. He fallado la estrategia y tenía que haber puesto la ventana en el otro lado, tío. No, lo que está mal es no cerrar el muro. O sea, si haces eso, está de booty, porque está muy bien, porque desde ahí ves todo. El muro nos deciera para disparar a través del muro y matarlos, para que los quieras ver si no los puedes matar. Porque hay una puerta, bueno, de hecho hay tres puertas, ¿sabes? Sí, pero tenés que dar la vuelta, no jodas. Pero que somos muchos, tú puedes distraerlos por ahí y yo los mato por el otro lado. Es que esa es la historia, que no juegues solo. Que no juego solo, juego al equipo. Arriba. Ya estoy arriba. Pues no lo veo, tío. Al final, en la sala de... Sí, sí. Están arriba. Joder. No sé ni qué edad de edificio es, pero bueno. En el otro lado, creo. No, están aquí. ¿No? Pues no, ¿no? Sí, sí, están aquí. Cambio cargadores. Espera, voy a... Vale, un segundo, Luján. Estoy yendo. Están abajo, en la planta de la bomba solo hay uno. ¿Sabes? Han roto el suelo para apuntar desde la planta de abajo. Y hay dos en las escaleras. Sí, para nadie puede. Los estoy despistando a todos, ¿eh? Vale. ¿Hola? Uno fuera. Uno fuera. Sí, ya me ha matado a mí. Ha entrado otra vez, ¿no? Joder, qué torpo estoy, coño. Eh, Neo, ¿por qué vas al tanto, al tanto? ¿Por qué malos estoy, coño? Mira, 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 mira. Obviamente. Está bien que lo hayas intentado explotar. Eh, aún más despacio, ¿eh? Sí, ya saben que estás ahí, Neo. Tu combi... Ah, que estás. Bueno, ahora estás tú solo, va a ver. Pues no tengo ningún puñetero dragón para ayudarte. Vale, eh... Bueno, sí. Veo, pero lo oigo más que lo veo. Va para ti uno, Neo, a tu izquierda. Vale, y otro va hacia la derecha. No te puedo... No, no los veo, ¿eh? 30 segundos. A la derecha, mira. 10 segundos. Izquierda, ahí hay uno. Ya no llegas. 10 segundos. ¡Buah! Los aliados han muerto en el combate. ¿Os queda mucho? No, una. No, última ronda. Última ronda. Vale, vale. Puedes seguir... Puedes seguir... Puedes seguir... La partida y darle like. Y comentar. Queda una, queda una. Bueno, estaba viendo otro vídeo, pero sí. Y suscribirse, no solo like, hombre. Sí. Bueno, también hay que empezar por cosas pequeñas. Refuerza en la sala. Debemos proteger el contenedor. Viendo el skill que tengo, no creo que mucha gente se suscriba ahora mismo. Pero bueno. Poco a poco. Sí, sí. Eso es. No lo he roto, tío. Ahora sí. Voy a tener que subir el brillo un poco de esto, macho. Casi no veo. Dos drones menos. Espera. Por dentro. Aquí. Voy. Y aquí también. Y pongo las ventanas. Ahí también. ¿Dónde? Dos segundos para la inserción. ¿Aquí? Sí, para poner las ventanas. Protéjan el contenedor de riesgo biológico a toda costa. No, mira, amigos. Ya no queda pasa. Cuando está al revés, ya. Cuando está al revés no puede poner mira. Yo no le he puesto. Yo no le he puesto. Yo no le he puesto. No sé si comprar... ...estos de estos para comprarme... ...más gente. No, pero eso se gana jugando. Vamos a arreglar esta pared. Pero no tengo tiempo para jugar. Ya somos dos. Saco el alambre de Espino. Vale, cuando quiera que me metáis. Queda una. Chicos, tú ves tú aquí que tienes ventana. Mira, ahí tienes ventana. Sí, pero mi espalda. ¿Dónde quieres? Sí, pero mi espalda. Vale, vale. Fue a traer. Me he quitado de ahí. Qué guapo. Ahora no puedo ver. ¡Ja! ¡Ah, te ven a ti! ¡Ah, te ven a ti! Sí. ¡Ja, ja, ja! Me quito de ahí. Se ha tenido que comer dos granadas, tío. Han dejado de intentar asegurar el contenedor. Objetivos detectados. Primera planta. Me entran Pues no puedo ayudarte, Neo No, 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 tranquilo, tranquilo Tú cubre la puerta, Neo, ¿vale? Necesito que alguien mire la cámara Mira tú, mira tú Protejan el contenedor biológico Detengan la protección del contenedor biológico Eliminen a los enemigos Tengo el chivato, si entra, me lo marca Y esto no lo han roto, Luján Me cago en la puta Entra, entra, y ponlo Creo que queda hasta arriba Ponlo, ponlo, ponlo No, Neo, no te asomes, no te asomes Que eres el único que está ahí Aguanta ahí, ¿vale? Aguanta ahí, ¿vale? Ya entré a él Lo están reportando por allá Sí, si te la puedes jugar, se va a ir por la ventana, Nico Y hacértelo ¿Dónde? ¿Por qué ventana? Ah, bueno, ten cuidado Por esa ventana, pero en cuanto lo reporten En cuanto lo reporten Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo Pues la he liado a parda, Diego Vale, pues entra, entra Es que igual se va a ir Vale, se habrá ido a la derecha Por los pelos Claro, yo quería salir por la puerta esta Intentad mirar a ver si lo reportáis Izquierda 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 ¿Aquí? Sí, ha roto algo ahí, ¿no? Sí, va a entrar Dale ¡Casta! ¡Hombre! En mi barrio mando yo Sí, sí, joder, pero si te lo he dicho Pues, bien, bien Bueno Vale, Darius Está centro Voy a invitarme Tío, pues no sé por qué Al hacer el streaming con el NVN que esté Quita el overclock a las memorias Y es una castaña, ¿sabes? ¿Allo, por CPU, tío? Sí, hombre ¿Cómo podemos salir sin joder la escuadra? Eh, no podemos Tiene que ser el que ha creado la escuadra, creo Que eres tú Ah, espérate ¿Que volvemos a mí o...? Sí, ya está Ahora fuera, ahora fuera y salimos todos, me parece Ya está, ya está No me has invitado Ya, ya, tranqui ¡Mierda! Espérate Que yo no me he mirado la temperatura de CPU, ¿sabes? Invitados todos Ya os he invitado yo Luján entra a la mía Que estamos negros yo y yo ya Tengo que limpiar Vale, ¿estamos todos? Sí Creo que sí Tengo que limpiar el frontal de la torre Que está todo tapado, ¿sabes? Y ayer me puse un rato a Valdefront Y cuando me doy cuenta Veo el CPU que lo lleva Pues hacía un rato A 96 grados, ¿sabes? Hola Pacific Wolf Tenemos Pero no sé quién es Eh De hecho no sé Si puedo ver desde el móvil Si hay más gente viendo Cuatro espectadores Somos cinco Cinco, cinco Oh, ¿eh? Es que tendrías que usar Twitch, tío Que es más gamer Pero que no, coño Que la calidad de Twitch es una mierda Sí, ya dos o tres megabytes de bitrate Pues eso, tío Vale, está bien para Yo que sé Para la pantalla del móvil, ¿no? Pero Bueno, desde el smartwatch Claro, tío Tenemos un hueco En el squad Si alguien quiere jugar Que lo diga por el chat Y lo agregamos Hay más smartphones Que ordenadores, tío Hola, René ¿Qué tal? Una ogedastra, tío Hola, René Oye, Nico Tú quieres un poco así Más entendido Verás ¿Qué te parece el El nuevo Ryzen? 1700 Por ejemplo Es Eh Depende para qué Yo, por ejemplo Para jugar ahora mismo No No lo compraría Dicen que sube bastante Con la memoria Pues Eh El problema No sé si lo han solucionado Antes Sí Antes no se podía poner Memorias más altas Creo que eran 2800 o 3000 O algo así Las de 3200 y tal No llegaban O sea No es que no llegaban Sino que no eran Compatible con el perfil XMP De Eso No, pero sí Ya han ido arreglando Sí Lo van Arreglando Y cuanto Porque He visto vídeos A ver, por precio Rendimiento Está muy bien Obvio Pero Yo no ¿Qué pasa con Daivana? Pensaba que no Que no había jugado tú Desde Daivana Joder, sí No tanto Claro que lo tenía Y tengo alguno más Creo De todas formas Yo me esperaría A ver que saca Intel Porque una de dos O saca la nueva generación Suya más barata Para competir con AMD de nuevo ¿Cuándo salen? ¿Cuándo salen? En unos meses Dos meses yo creo Si todo es tema de BIOS Nico Ay, qué cabrón Me ha jodido el Dios Porque tengo pensado Cambiar de plataforma Y Bueno Sí, de plataforma De cambiar el PC Casi entero Madre mía Me ha reventado Yo creo que Si sale más a cuenta ahora Es en 1700 Para un equipo O sea Para un equipo Para Bueno Un poco Para todo ¿Sabes? Un poco para todo Todo terreno 1700 Pero creo Pero la potada es que La RAM Me ha subido Bueno y si puedes El X El X No el Si Porque algo de overclock Le harás ¿No? Además que tiene No suben mucho No, no suben mucho Pero ya Lo que poco que suban Pues ya A mí lo que me raya Es lo de la placa No sé si 370 o 350 No sé Depende Ya de placa base No he podido mirar Dos gráficas Dos gráficas No voy a poner Eso sí Eso lo tengo Dos gráficas No Pues entonces Le da un poco el bar ¿Entramos por el mismo sitio todos o...? Vale, está en la ventana, ¿vale? Ahí va, le he dado Le he dado y me ha matado Eh... Wow, 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 wow ¿De dónde te he veniado? Para, Aulterio A la izquierda Oye, ¿me podéis ayudar alguno? ¿Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está No, no ha pasado Hay una C4 por ahí Rica Oh, oh, oh Madre mía ¿Cómo me ha... Oh, ¿cómo? Hay uno a la izquierda Y otro a la derecha Ah, sí Joder, no se rompe la mierda Pero la putada es esta, macho No sé si me... Voy a esperar Tampoco me urge tanto Cambiar Hola, venga Sin cheto Sí, hombre Pues como que... Ha salido y me ha dado geachot Bueno, será la primera vez Vale, la habitación No, por aquí no puedo entrar O sea, que solo pueden venir Lul Luján Dime, espérate que viene a dar Bueno, todavía tenemos tiempo Aguantar En la habitación del baño Sí, hay uno Hay uno Espérate, espérate El lejos, tío ¿Dónde está el otro? Abajo, abajo Vámonos, bien ¿Dónde está? Usa el dron No tengo dron Vale, voy a salvar Vámonos, güey Desplegada, asegura en el contenedor Fuera, muerta Fuera, muerta Defensores eliminados Victoria para los atacantes Victoria para los atacantes Pues... Se lo están currando con este juego, ¿eh? Un poco, ¿no? Parece ser Sí, no... Joder, me cago en la leche Me quitáis todos Luján, quitan... Dame... Hombre, nos ha jodido Me haces comprarlo Dame lo que se pide Solo llevar un poco de retraso Sí, perdón por el retraso Uy, ¿puedo... ¿Cómo se cambiaba? Eh... Cambiar tu equipamiento Ponte juegas fuera, ¿no? En casa Es que se me ha... Bueno, aprovechamos el partido en Madrid-Basa Porra, porrita Me va a ganar Madrid Me va a meter tres goles Ojalá Ya hace paso de fútbol Es que Barça... Venga, coño, escuelta el escudo No me dejaba No, no me dejaba Macho, yo aquí no veo nada, ¿eh? O sea, esto es... Yo lo veo muy oscuro Está oscuro de pelotas Bandit, por favor, aquí Bandit, por favor, aquí ¿Dónde...? El dron, el puto dron ¿Te he dado? Y no lo mato, tío Sorry Eh, eh, Nikos Dime Ahí, abajo de la esta, ¿no? 10 segundos ¿Dónde refuerzo más? Bandit, por favor, bandit Plan... Los atacantes han localizado el contenedor biológico Estaría guay poder soltar... ¿Dónde reforzada? Nikos, reforza ahí Tío, ¿no puedo...? ¿Dónde? De estas cosas que se quedan pillar el juego, ¿sabes? No, no termina de soltar ¿Dónde reforzar más? Sí, tengo una ¿Dónde? Dime Eh, no sé si... Ponlo ahí Date prisilla Ahí Ahí ¿Dereus tú tienes? No, no, ahí no, no hay Dereus, Dereus Dereus, tú aquí Y tú... Aquí Eh, ahí no se puede Aquí, sí Sí Dereus puede aquí, Dereus Conmigo, joder Seguido de bienvenida Abre, abre Eh, esta parte del mapa no me la hace Disfrutemos de las fiestas Te han disparado, ¿no? Mira esto Venga, yo miro aquí entonces, Luján ¿Vale? Ten cuidado, Micos Porque esta te la pueden atravesar, ¿eh? ¿Cuál? Ah, esa, vale Hay un drone ahí Hay un drone ahí Vale, abro aquí abajo, ¿eh? Un segundo, voy a romper... Muy buena, voy a romper... Muy buena esa... Pero estamos encajonados, ¿eh? Estamos muy mal ahora mismo, sí Tú puedes ir por las escaleras y te tiras, chicos Es que no, es que no No me lo sé Si te tiras, tírate tú Hay uno... Un dron en las escaleras, ¿vale? ¿Lo ves? Eh... Entra en la habitación Va a entrar aquí Va a entrar aquí Va a entrar, Darius, en la puerta Ah Eso es Se ha pirado, se ha pirado ¿Se ha ido? Sí No, yo no lo he visto irse, eh O sea que... Sí, 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 se ha pedido Eh... ¿Os abro algo aquí? No habrá ¿Os abro algo? No No ¿Está disparado? Está aquí el escudo No, yo no lo he visto Dispara, 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 atravessa, atravessa No, yo no, yo no Quita, 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 quita la pared, la pared, la pared En frente Guau, estamos jodidísimos, eh No Lo he dejado reventado, tío Tengo agente aliado en pie Esto es si claro Nos hemos metido tres ahí muy mal Calla, calla, calla He tumbado uno, ¿eh? Nico, ¿es entrado aquí? Ah, antes Ya, pues eso No me digas Qué hijo de puta, tío Yo es que no sabía que podía entrar, tío Eso si no me lo dices El bandit, tío, nos ha jodido Yo tampoco me conoce muy bien el mapa No, esa parte es que no me la sé Yo tampoco, es la primera vez Pero bueno, no pasa nada Era mi primerito día Era mi primerito día nada más Ándale, la hija Para Que guay, tío Ojalá tuviese una voz así, tío Para el streaming sería la hostia Localiza en el contenedor de riesgo A ver si lo encontramos Eh, pues, pues, pues Es que no me lo sé, tío Me cago en la leche Yo tampoco Voy por aquí como un pato Al drone le falta GPS, tío No, al que le falta GPS es a mí Que no me sé de dónde estoy Espérame, que ya Vale, vale Vale, vale Nico, espete arriba y vamos a seguir la zona de arriba primero Viendo arriba, ganamos la partida Me cago en el vuelo Mira que salto Pero te he perdido, Luján ¿Dónde estás? Ah, qué pasa Ah, qué haces ahí, tío Contenedor de riesgo biológico localizado Vayan a la exposición Cámaras ¿Qué a mí les... Mira Mira, eh... Espérate Ivana Ivana, ¿qué? Ah, igual, igual Ahí es donde me los he matado antes, eh O sea, que estarán atentos Wow, pero como No me lo... Es que no me lo creo Es que no me lo creo Es que no me lo creo, no me lo creo Pero este juego es muy caso, eh One to your left, ok Hi, 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 hi This guy Yo no sé si me oye o no entiende ¿Se me oye por el juego, One to your left? Sí, esto Vale, vale Vale, vale Ya está dentro Lleandos Tío ¡Toma ya la bonga! ¡Tutipollas! Muy bien, Neo Hace un puto crack, macho Muy bien Ahí, platado Lo había dejado reventado ¿Con una descarga de estas eléctricas o qué? ¿La has quemado? La has quemado No, no, este no lo quiero ¿Quién quiero yo? Este, por ejemplo Ah, muy bien Otra vez... ¡Ah, no! ¡Me ha quitado Jägger! No ¡Caca! ¿Te aguantas? Pues nada, me cojo a Capkan Vuelvo a los orígenes Capkan es que es lento como el solo, tío Lo llevaba al gym un rato A ver si... ¿Sabes? Luego te envías a montar... Un poco de cardio Un poco de cardio, sí Ya vendría bien ¿Dónde pongo el...? Ahí ¿Dónde es allí? Ah, vale ¿Reforzamos o no? Sí Sí, claro ¿Víctor? No puede ser ¿Víctor? Sí, señor No, tío Ahora no puedo reforzar Si me pones esto Quítalo, Darius ¿Los drones? ¿Los drones? ¿Los drones? Sí, pero quita la bomba esta que has puesto Una... Que si no te lo te pillo, creo Pues estamos en directo ¿Visto? Hola Salud a los televidentes ¡Mira, mamá! ¡Hola, mamá! Eh... Ya no me acuerdo qué hacía el Capkan Faltan 10 segundos Las trampitas de... Sí, sí, cierto Lo que no sé es dónde ponerla Puta vida No me sé de este mapa Es que qué asco Que ha localizado el mío contenedor Bueno, ahí es tirarla Vamos a ponerla... ¿Alguna puerta que haya que reforzar? ¿Holi? No sé, yo puedo poner esta aquí Joder, macho No lo sé, yo lo reforzo por... ¡No! No, tío Le daba a saltar en vez de a esconderme, tío Del susto ¡Qué buena! ¡Coma, mi puta! ¡A dormir! Bueno, para los queridos espectadores Lo que acaba de pasar Se llama susto De la hostia ¡No! ¡No! ¡Mira, camaradas, chicos! Voy, voy Estaba mirando el streaming Que estaba ahí Víctor comentando Está muerto, ¿no? Neor, te van a matar No sé si te da la cuenta Que no lo veía, tío ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡No! Pero... Esta mierda que he puesto en la pared ¿Por qué no lo mata? Solo mata uno Sí, tío A mí me ha quedado una granada ¿Por qué no? Queda el último agente aliado en pie ¿Sabes por qué te pasa eso, no, Luján? ¿El qué? ¿Sabes por qué? La culpa es puesta de... Estamos un poco jodidos Esta ronda Madre mía, que nos gane uno pedastra, tío I believe I can fly Mira ¡Hala, venga! Lo veo extremadamente oscuro Déjame, me cojo ya a Jägger ¿No? Sí, hay que ganar la partida, Nikos Ah, vale Bueno, pues ya te puedes hacer un ace Hombre, un ace no... Hasta la uno me conformo ¿Estaba... ¿Estaba Víctor por aquí? Sí, terminamos la ronda y... Ah, ok ¿Cómo estaba la competición, Víctor? Dime qué pasa, estaba la competición ¿Has ganado? ¿Segundo? Por dos kilómetros, tío Muy bien Por dos kilómetros... Por un pececillo, nada, tío ¿Pero el qué? ¿El qué? Ah, un... No hay una competición que... Uy, sin la madre De pesca De pesca Hostia, esto Pensé que se había dejado ya de jugar, eh Yo era tope U Pared reforzada Todo fin de semana ahí en el río, macho ¿En serio? No había... Puro Puey ¿Dónde vas? ¿Volumens se pueden... Escobull... ¿Y si me dejáis poner las cosas, tío? Es que... Me han detectado ¿Qué me ha detectado? Me cago en el... 10 segundos Dispositivo en posición, nada Puedes poner aquí, eh, también Estaría guay Madre mía, tío O sea, es que no funciona la mierda de las champitas estas No tengo más No, no, que prefiero que no funcione Que no había pelotas a que se enganche Están aquí ya los, oye, ¿no? Sí Están justo debajo No me cierres, cabrón No me... ¿Darius? Sí Tranquilo No, no, ¿cómo es que tranquilo? Ahora muero Bueno Está en directo como... Yo te salvo, yo te salvo Ok ¿Te lo quito? No, no, ya no, ya que... No hemos venido a jugar, ¿no? ¿Pueden venir por tu izquierda? Hay un dron aquí, creo ¿Quién habla en chino o japonés por aquí? Hola ¿Qué dices? Ah, que bueno Yo no lo oigo, eh Chicos, silencio Vienen por las escaleras Hay un dron pegando chispazos Pues nada Mátalo No, lo veo Bueno Uno de los sios se ha desconectado ¿Dónde está? ¿En visado uno? No El dron de los chispazos me lo he cargado Pues ok Queda el último atacante Queda un perry No ¿Cómo me ha matado? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, está descetado No, no, es una Claymore Eso es que viene por el otro lado, vamos Digo yo Por cierto, tenemos un jugador un poco nazi, ¿no? Un poco solo Pero bueno, eso está bien Los judíos nunca son bienvenidos Creo que deben estar por ahí, ¿no? No lo sé Mirar cámaras Ya estoy yo, ya estoy yo Y no... Ahí está, ven Míralo Va con el tom-tom en notas Mira, eh O sea... Ok Dice dónde estaba mirando No sé Se estarían mirando las pinturas Bueno, eh... Creo que he creado Ya Puto loco, tío He creado yo la... La escuadra ¿No? ¿Puedo ver al menú, no? Sí, espera, espera Volver al menú Y mira que te den los puntos, chicos Sí, pero... ¿Cuándo sabes que te han dado? Porque yo pongo aquí... Veo la puntuación Sí, cuando pasa Cuando pasa el tiempo de arriba No, cuando te vean lo del reconocimiento y ya está, ¿no? Veo que tenéis diferentes teorías En la roja O sea, la pantalla es la roja Con el fondo rojo Ese así... Quiero volver al menú, tío ¿Dónde mierda está esto? Víctor, te invito Pero deshacer las cuadras ¿Por qué? No, 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 tranquilo Haz... Invítale Venga Si le acabo de... A ver si me da para comprar algo Un agente Eh, hay que poner el multiplicador este, ¿no? Ya que estamos cinco ahí de risas Venga, voy a poner yo otro No sé cómo va eso Pero ahora me decís cómo se pone Que me ha acordado O sea, los geos españoles ponen ventanillas De las paredes reforzadas Eso es lo que hacen ¿Lo has puesto ya, Nico? Que no sé cómo se pone Es esta mierda amarilla Activar multiplicador de un día Solo tengo... Le doy, ¿no? Sí, activar multiplicador Ah, ¿uno te va por ahí? 24 horas Tú, dar a oficia que se acaba Eh... ¿Dónde se mira eso? En la paredada principal En la segunda opción No a la derecha ¿Pero se multiplican Todos los multiplicadores o qué? El rayo... Multiplican todos los multiplicadores Esto... No, me sale por cero La temática es básica Por cero Por cero va a sumar poco Entonces ya está todo ¿Ninguno más? Vale, te... Activo el mío Sí, todos, todos Tranquilo, se puede ir para atrás Sí, sí, se puede ir para atrás Tirad, dale, Darius This is not forever Y así, ¿cuánto ganamos? Tú 100 La lotería Y somos 3 ¿130 puede ser? Pues no sé, depende de cuánto sea Si se suma un 10% Bueno, ahora lo pondrá Pum, pum Buscando jugadores No me es güey Pinche cabrón Unos guacamoles A ver, a ver, a ver, a ver, a ver 130 Dineos 40 Siempre ha habido clases Bueno, no sé, tío Yo qué es que te diga Si no tengo, no tengo Paga la coca Pero lo entiendo Es que tú no tengas Jai, Nico Hombre Pues no sé Yo no sé gastar De hecho, yo tampoco Y tengo 6, creo De hecho, hoy cuando he entrado Me han dado cosas Por haber jugado Ayer jugamos Ayer jugamos con esto Es que... Eh... Déjame ya que... Ni costió No te lo crees Ni tú Píllate mierdas de estas ¿Quieres ganar o no? Mira Mira Tú, con que no estés En otra ciudad Cuando me maten Me vale Yo sé No voy a limpiarme, tío Yo la verdad Chán 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 Esto era el... Chán 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 Mira El chico multiplicador Que me quedaba Porque al que le dejé la cuenta Que juegue Pues había utilizado Todos los multiplicadores Los fundió Me cae Fogatita Bueno, pero... Me subió la cuenta A este nivel El cincuenta y pico Qué buena persona Eh, well Vamos a cerrar aquí Yo voy a Os cubro el salón yo, ¿vale? Eh, tú Tú tienes El cielo ¿Dónde queda por cerrar? Aquí, aquí, aquí ¿Alguien tiene escudo? El dron enemigo ha encontrado al rehén Prepárense para el asalto Voy al salón No me jodáis, eh, que no me maten No, no, tío ¿Me habéis cerrado aquí? Faltan cinco segundos Yo tengo No han detectado un dron de los pepones El enemigo ha encontrado el dron de los pepones Hay un dron dentro Vale, sí, seguro El dron, no El salón es mío, ¿vale? Si entra alguien por salón No, no, Vitor, Vitor No, no, Vitor Vitor, Vitor Voy, voy Vamos Neos, ¿para qué te pueden dar, eh? Los que no estéis mirando cosas Podéis mirar cámaras Sería un detalle No he visto nada yo por la cámara Vienen por donde estoy yo, creo yo Estoy escuchando los pasos Vale, yo no te preocupes Que si por delante, por arriba No te van a ir, ¿vale? Estoy yo Qué fatiga el Nico Está ahí en el... ¿Has visto? Sí, tío Pero cuidado por el agujero que me disparan Pero si me están atravesando ¿Qué me estás contando? Hola, hola, hola No te pongas ahí en la puerta No gritéis No gritéis Que se asusta el niño Ha entrado, ha entrado uno, ¿eh? Buena Ahí está, ahí el flancotirador A tus doce En el baño, en el baño En el baño Estoy jodido, ¿no? Ahí no hago nada Si me dais un poco de feedback Me muevo Darius, ahí estoy yo Ahí no hacer nada, tío Vete patrola ¿Qué te dices? Chicos, están dentro ya, ¿eh? Están dentro ya No sé Me estoy perdiendo un poco Igual, igual Tienen que salir por ahí ¿Hola? Hay dos que el rey Ahí va, madre mía Nico, ¿por dónde entraste? Pero, ¿dónde coño está? Han rescatado a rehen Pero es que lo del rehen ¿No se supone que el rehen estaba en esa sala? En la cocina ¿Y por dónde salen? Qué rápido lo han sacado, ¿no? Pero si lo que no sé es por dónde lo han sacado Por la ventana Ah, la ventana, tío Vale Pero escucha ¿Cómo me estaba andando desde afuera? Si estaba en medio de una pared Que te puede entrar por la pared Se te puede ver La pared de enfrente donde estabas Hay un agujero abajo Y se te veían los peces Sí Joder, tío Es que me están dando Por ahí me he dicho yo Te voy a matar a la gente Porque se raya, tío Busca dónde estás Dónde estás Y al final te lo cargas Bueno, menos mal que lleva La droga, ¿sabes? No estábamos muy allá, ¿no? Bueno, es que os han matado a vosotros dos por ese lag Y ya estábamos jodidos Ahí, tío Me ha entrado el escudo Pido espada Se quiere y me ha aceptado Aba, venga Te he salvado a Luján Sí El primer tiro El segundo me ha dado Bueno, si quieres te para las balas como Neo Ay, 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 ay Sí, sí, sí Me los he comido de frente 0-0 sin alcohol No, ahí no doy Ni para adelante ni para atrás Inserción en 10 segundos Vale, eso Por lo menos Inserción en 5 segundos Saben que estás ahí Joder, tío Os podéis meter el reto Perdemos No tenemos drones Relax Mirad la ventanica A ver si hay suerte Las cámaras Ya ha roto una Vale Tío, yo lo veo Excesivamente oscuro Este juego ahora, tío Tú velo en la cama Rompe la cámara Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda, Darius Detrás tuya Detrás Arriba No la veo Aquí, tío Ahí Muy bien Me acaba de atravesar el escudo No hay una cámara ahí Hazme caso Ahí hay una cámara Ah, vale La he visto Oye, que está uno Subido encima de De la encimera De extractor de humos Sí, sí, sí Había Ha subido encima De extractor de humos De la cocina What the fuck A mi izquierda, Neo Eh, espérate Es que no te veo Estoy muerto Mira, donde estás tú Pues a tu derecha Justo enfrente Hay uno Hay dos, eh Hay dos aquí dentro Espera, espera Espera, espera Darius Espera Espera Vale, está Hay dos Ahí detrás Detrás de esos metálicos Está, amigos Mierda, que me reviento Mierda, la trampa Tío No, no, no ¿Habido dos trampos? ¿No ves? ¿No ves cómo dispara? Sí, lo he visto Pero me he matado ¿Y si disparas A chimeneado? ¿A atraviesas o no? No, no creo Madre mierda, ¿no? Me van a reventar, ¿no? No Madre mierda, tío No, no Me han dado Justo a la derecha Estaban, muy a la derecha Los hijos de puta Eh, me podéis Dime Espérate un segundo Tengo drones, ¿vale? Espera Un drone desplegado Una cosa Para que no me maten Por la espalda A ver si alguien Me puede cubrir Arriba Estamos tú y yo solos Sí, ya Sí, ya, ya, ya Sí, nos hacemos la mira, tío Está aquí Dando por retula Desde aquí ¿Os dejo el drone aquí? Vale, vale Lo tengo Espérate ¿Dónde lo puedo dejar Para cubrir un poco arriba? Ahí Aquí, ¿no? Sí Estaban justo a la derecha Derecha Ahí Muy a la derecha Pegaos No Pongo cargador nuevo ¡Para el cargo! Un minuto O sea que Lo he visto al fondo Lo he visto al fondo Lo he visto al fondo Pasa al fondo Muy a la derecha También están Muy, muy, muy Pegaos A la derecha Nikos Muy a la derecha Más a la derecha Sí, sí, sí Sí, sí, ya lo he visto Luján Ahí arriba Qué cerdo Qué cerdo, tío Hacia ti, creo Luján Mira, que estaba el tachanka Ahí, tú Cuando habéis dicho sale Pensé que salía por mí Yo he escuchado Pasa Ese ni lo hemos visto, ¿sabes? No, claro Porque me habéis dicho sale Mi idea era meter el dron Claro, lo habremos escuchado Con el Qué cabrón De que se habrá ido A poner a Porque antes no estaba ahí Mute El skill es Buenísimo De hoy Andando hombro Pero big time ¿Qué haces ahí, Luján? Nada, mucho grande ¿Dónde hay agujeros Para meter esta mierda? Los bloqués ¿Por dónde lo pueden colar? Que no sé ¿Qué? Han saltado Tres drones menos, vale Cuidado aquí con la ventana No me voy a poner ahí Me voy a poner en mi jinita Ya sabes Están arriba Arriba, Darius Detrás Están en este En el salón Vale, vale Salón, vale Hola, hola, hola Que han subido las escaleras Anda la polla No lo he visto, tío Ya están dentro Están en las escaleras Joder No lo he visto, tío Joder Claro, no me esperaba Que entrase por las puertas Ya me voy a ir abajo Vale Eh, tenéis uno en la planta de arriba Lo he reportado Porque ya había visto la cámara No voy a ir abajo Aguártalo Aguártalo, aguártalo, Víctor Derecha, ¿no? Derecha No veo una mierda, tío Otro, otro Izquierda ya Izquierda, te han entrado Ya No puedo Nos han crujido Pero big time Contralizados Eran por todos los lados, tío Darle espacio, ¿vale? Jugamos contra esto Que son buenos Por eso Buscarme uno más fácil Que no Manía Dale el espacio ahí Rematch Si ya tenemos gente Contra la que jugar Porque no Da igual que Nos ganen, tío Si, si Recuperamos un poco de nivel Joder Pues si es que hace que no Me cago en la leche Luján Cuando acabe Si no Bueno, si No seguimos jugando Contra estos Eh, hago un Compromo a otro, ¿vale? Para que Que no tengo casi Soldadillos de estos Pues tenemos cinco espectadores No Ahí lo veo ya Uno soy yo, ¿eh? Y otro soy yo Con el móvil Y otro soy yo Vamos a entrar Si queréis Bueno, esto Pero porque el vídeo Ya se queda ¿Vale? Fortifiquen la sala Vale, bien Aquí hay que tapar Pero todo Es protegida Inhibidor listo Diez segundos Diez segundos Diez segundos Cinco segundos Nico, hola Me han detectado Voy, voy, voy Voy, ¿dónde, dónde? Dime ¿Dónde pongo más? Uno que cubre aquí Mola esto Porque no hay nada Cubierto aquí Pero nos has dejado abiertos ¿Vale? Yo te voy a cerrar aquí Neo No te preocupes Ah, vale Somos demasiado Vale, yo me voy a las gran puertas ¿Vale? Voy a mirar cámaras Vale, entran por salón Eh, por las puertas del salón Todavía no han entrado ¿Vale? Están metiendo un dron Vale, están limpiando Sniper Están colgados ¿Vale? No, no asoméis No, no asoméis No, rompe, ¿no? No Vale, voy a romper aquí Chicos No Es que soy tonto Veo el dron que está ahí Vale, vale ¿Por qué rompes? Para salir yo y matarlos Han roto la puerta, ¿no? Yo con el tirador y eso Eh, eh Uno que cubra aquí Que me parece que está por ahí Vale, vale No tenemos cámaras alón ya, eh Vale, as, as Esta me salpina, eh Volando, nos están volando Neo, ese es tuyo, eh Que no nos pasen Muertas Buenas, Victor En salón no tenemos a nadie Mira si es tonto Que está gastando la munición Para nada Deja de, deja de Pero debe de haber otro más, Alex Me va a entrar, eh Brujan Ya, ya Tú aguanta En salón me parece que no hay nadie Yo no veo a nadie Eh, había uno ¡Ve entran, ve entran! Está muerto, está muerto No podemos ir, Neo Si estás ahí, estás ahí solo Chútate Neo, chútate Sí Más, otra, otra, otra Joder Es que han traído dron directo a mí, tío Aquí, aquí Bueno Dos menos A ver, en aquí Uno está de la planta de arriba Queda un enemigo ¡Ah, nice! Queda el que lleva de escudo, ¿no? Vale, está aquí, vale Está ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Ale, este C4 Sí, no Está en la puerta, ¿vale? Es el 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 barbar Para detrás Bueno Este estaba arriba ¿Iremos colgando En el arma? No sé Se puede poner llaveros Bueno, este está bien, ¿no? Darius, tú vente conmigo ¿Vale? Yo te cubro cuando poniendo los fusés con el escudo Vale ¿No tenemos termita a alguien? ¿No tenemos termita? Yo, yo Lo he cogido yo porque Sí, sí Bueno, soy así de loco Mucho esfuerzo con red Vale, están en cocina ¿En cocina? Sí, cocina Joder, hay uno arriba Vale, tenemos uno en la tercera planta No pasa nada, chicos No pasa nada Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Que no pánico cunda Tenemos a Neor No os queréis Neor se está teniendo una batalla Muy dura Con el de la tercera planta Míralo, míralo Madre mía Bueno ¿Qué te ha gustado? El hombre contra la máquina Cámaras 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 Cuidado, ese es fuera Hijo de Está en el otro lado En el otro lado Sí Pues si lo he dicho Joder Chicos Cámara Que no, que estoy en el tejado Coño Yo con el reborder no puedo ¿Habéis roto vosotros? Yo, yo No, yo no he roto nada Bueno, ya me diréis ¿Dónde queréis ya? Terminad Arriba, vente Voy, voy Vente ahí Neor Espérate que este corre un poco lento De lo que viene siendo Espérate, ten cuidado Por aquí ¿Dónde? ¿Te cuelgas? Te cuelgas Todavía no hemos encontrado El rehén No sé dónde está exactamente ¿Dónde? ¿Aquí? De lo otro lado Entramos porque es ahí ¿Pero para qué quieres ser termita ahí? ¿What? Tú ponlo Espérate que se me ha minimizado Ah, aquí hay termita Vale, vale Espérate que se me ha minimizado Espérate que se me ha minimizado Con Víctor aquí sí que puedo abrir Que el tío ha chapao el suelo Sí, solo puedes ir Yoriu, ponlo por ahí ¿Dónde? Por ahí Por ese suelo Por aquí, por aquí, por ejemplo Adiós rehén ¿Qué ha pasado? No, no, no Ahí no le da Bueno Por el otro por allí Por allí Por ahí se me ha dado Ahí marca Toma Mira, vente Vente conmigo Para el último Vente conmigo Abro aquí ¿Queréis que abra? Sí, abre, abre ¡Eh! ¡Que tenemos uno detrás! Por aquí ¿Qué lado? ¿Qué lado? Espérate Aquí, aquí A la derecha Métete, vente Vale, vale Ahí, en la trampilla mismo Bueno ¿Tienes para abrir ahí? Yo no puedo pasar Que tengo aquí ¿Plancha? ¿En serio? Dime, dime No tengo más Un minuto, chavales Tranquilo, tranquilo ¿Dónde? Ah, vale, vale ¿Qué? ¿Tienes plancha? ¿Por qué no petáis ahí? Una plancha para abrir, sí ¿Qué haces eso? El explosivo El explosivo No tengo ¿No tienes? ¿Qué quieres que te abra? Vale, vale ¿Esto? Ya está ¿Por qué no habéis abierto aquí? Mierda No petis todavía Vale, tiro el El drone primero Pero ya, eh No veo nada ¿Me podéis salvar alguno? ¿Me podéis salvar? No, ya nada Está arriba El notas No lo he visto No veo nada No vi nada Venga Venga Bajar, bajar Hostia, que estoy yo aquí nomás Venga, tenemos que ayudar Cuidado la espalda Cuidado la espalda Os va a caer uno por arriba, eh Cuidado la espalda, eh Que está arriba Cuidado ahí Puerta, puerta Entra, entra, entra Buena Defensores eliminados Victoria para los atacantes El Tashengai Vede que estaba en FK Dios Ha pillado por toda edad Por poco me mata Aunque le fusilé yo Yo también Este es el que estaba arriba Que cuando hemos pasado Estaban flipando, ¿no? Río, 3-0 fácil antes Y ahora Cambia de sabes el mapa No sabes el mapa Eh, nada, ahora cuando digan remate Decimos que no es que está bien No, eso no Vete, vete Eso jode mucho Aún hay que ganar, eh Es que ahora estamos hablando Ahora nos comunicamos bien, tío Debe proteger al rehén Asegure en la sala Ahí todos, ahí todos He traído chutes Ah, no falta mute, tío No, puta Bot de mierda Digo, don de mierda ¿Dónde es? Eh, aquí Cierra ¿Qué cojones cierra, tío? Yo ¿El qué? Eh, los chadecos Estoy a pillado No, Nico, ahí no, tío Joder, por si me estás viendo, cabrón Ahí pone la ventana Y si entran, aquí salimos y los matamos, tío Pues tío, pero si me lo dices ahora De hecho, antes como funciona, mira, tío Siempre te dejas uno Los atacantes, tío, una rehén a la vista Pues mira, ya son cuatro Y han matado al bueno O sea que, perfecto Alambre de espino extendido Y a otro Dol Pues nada, oye Pisi, pisi ¿A alguien le queda un refuerzo? A mí, a mí, ¿dónde? Vale, están ahí, están ahí Entro yo, entro yo, entro yo Que alguien coja el chadeco ¿Cómo que funciona el Nico? Ahí va, me la ha pegado ¿Qué buena? Eh, no lo sé Desde la ventana Pero es que no le veía Ya te digo que está muy oscuro, tío No veo un carajo con esa mira ¿No te puedo resucitar? Me ha matado No ¿Te imaginas ahí de los muertos? No, yo estoy aquí los lagas Que entren ellos Soy doctor, tío Le pegamos por la ventana a eso Ah, vale ¿Y por qué no cierro aquí esta puerta? Tienes un agujero en el culo de Dios ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí Aquí está el chaleco Alguien nos lo cogió Oh, mierda Tranquila, tranquila No te puedo hacer nada Ajá, tonto Silencio Está ahí Lo veo ¿No puedes abrir para que le fusile la cabeza? Si le das al Si le das Eso sí Pero si no perdemos la ventaja Le tienes apuntado No, no, no Ya no, ya no Ya no Hay uno que anda cerca de por ahí Cuidado aquí Neor, quítate ahí Quítate ahí Cambio, cargador Le he petado al fusil Madre mía Tira un dos Tira un dos ¿Por qué no le echa ahí? Tira un dos Es que ha fallado Es que se pone entre las mesas Le he dado las mesas todo el rato Y ha apuntado bien Vale, uno me cubre aquí No lo pruebe ahí, no Ahí estás un poco Jodido, ¿no? A tu izquierda No, no, no Ese explosivo Mala idea Está ahí Vuelve, vuelve Está a la izquierda Han roto dos A Darius Darius Y si sales por la puerta Y te los haces ¿Eh? ¿Cómo? Desde la ventana Si te lo estás viendo, tío Ah, es que no sabía Que estaba rota Joder, es una puerta de madera Otro, otro Mátalo Y a Neo, cabrón Toma Pero si le dan toda jeta, tío La ha matado No, no Mis balas no le han quitado vida Se caban todos los juros Yo lo he visto desde la cámara de Neor Y ha sido Vamos No, no Yo he disparado Y no ha dado ni una puta fada, tío Oye, diciendo Es de hierro, este tío Es Luke Cage Como quieren Nada Que era bien No le damos, entonces Sí, sí Ese último, tío Claro que sí Dale, dale Luke Cage Dale, dale, Space Le doy, le doy Le doy, le doy No, sí No, sí Ah, ¿sabes qué pasa? Que si se va uno, me parece que no hay rematch Se han ido dos de ellos Pero si yo le puedo dar Me pone Pero no hay rematch Ah, amigo No, se siente ¿Cómo sois, eh? No, no, no es Ah, pues sí, el Tickei y el Out Sí que son Hostia, sí, ese no es ¿Por qué solo sonrines? Casualidad ¿A qué cojones, a qué hora has comido vosotros, tío? No sé ni qué hora es Son las dos Las dos menos cinco Todavía no Todavía no Yo esta partida como y me engancho otra vez Se engancha, eh, tío, a la droga Toma, es a las 24 horas Enganchao El multiplicador este, ¿no? Claro, tío, no vaya a ser que perdamos el multiplicador y se acaba el mundo, ¿sabes? Pues ya ves Es que se lo tengo, se lo tengo a 307.000 Deben encontrar al rehén ¿Qué habéis que Duhan pilla a este tío que ha pillado ahora? Me recuerda a Nerkat, no sé por qué ¿Por la barba? Pues fue la barba, no sé Fácil Aquí, donde la cama El presidente creo que están Bien, bien, bien Confirmado, el rehén ha sido localizado Uh, 130 puntos ahí, ole Estrategia seguida Va, Víctor, muévelo Uno se va hacia La sala del presidente, pues, eh No, no, no En cabina En cabina, ¿vale? Lo acabo de reportar ¿Vale? Dos arriba Hacia Hacia Joder, a la segunda planta Va a salir uno por la cabina Pero claro, estamos Me han dejado a 50 Dos, dos, dos Es que no lo veo, tío Ha tirado algo, ha tirado algo ¡Ojo! Pensaba que eran C4 eso que me venía a la boca, ¿sabes? A Darius lo van a... A Darius, pa, me han fundido No me esperaba que me iba a hacer esta... Ese ya no sale por ahí Pues... Nos la han liado un poco, ¿no, Luján? Sí Yo voy a 50, ¿eh? No sé si tenemos médico o algo de eso Yo a 55, sí De ellos Ve si hay que te tiran una esta A ver... Bueno... Me voy un poco jodido, ¿no? Eh, si me despejas entro Ya que estás con el drone Por cierto, he escondido un drone Hola, nos va a salir por arriba Luján, nos va a salir por aquí Oh, good night ¿Cuántos escudos de estos tiene? Dos, tira dos Échame una mano, Luján, si puedes ¿Has roto la cámara? Sí Para esto está libre ¿Qué tienes tú? ¿Tienes para romper, Nico? Eh, sí Eh, sí Rompe, rompe ahí 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 va ¿Te he dado? Me cago en la madre que te parió, tío He dado en el escudo Estamos jodidos ahí, ¿no? Claro Muerto Está muerto, está muerto Uno muerto Otro muerto Dos muertos ahí, ¿vale? Tiene que estar muerto Mira arriba Tiene que haber arriba Víctor, usa el drone Usa el drone, Víctor Ya ves ahí alguien en sala Vale, en la sala En la sala hay uno, sí Está ahí ¿Quién extraeras? ¿Quién extraeras? ¿No habrá otro? Aquí ya no está La derecha Tiro, tiro, tiro Usa el drone Y de estas el drone arriba Y que luego, que lo vigile Neozo O sea, que lo vigile Hay una cámara Vigilarlo, ¿vale? ¿Arriba hay alguien? No, una cámara ahí solo En cabina no hay nadie, seguro Están los dos dentro ¿Seguro? Sí, sí, sí Uno está a la izquierda Y otro detrás del colchón Señor, se abre por ahí 40 segundos No tengo No tengo Uno está arriba, ¿eh? Está subido a las estas Al soja Pita, arriba, arriba Pero, ¿cómo me dices que no está ahí a la izquierda? Si es la habitación estirado Chicos, te necesito ya, ¿eh? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Recto o izquierda? ¿Cómo va a ir? Vale, ahí al frente Ya, ya, ya Decís que los dos están dentro de arriba, tío Y uno está en la habitación de la derecha Pero arriba Arriba del colchón No Uno encima del colchón Y el otro de la habitación esa junta Pequeñita No la ganamos, chicos Ahora ganamos Joder, tío Uno que se coja a Mute Mute ya está con Dereus Si aparecemos en cabina Víctor, tú, que es el rápido Tres puertas arriba Vale Vale, arriba, punto Voy, voy Mierda, los drones ya lo han metido Activando inhibidor Lo veo una mierda, tío Yo lo veo muy oscuro todo, sí La verdad Ah, vamos a hacer la de antes ¿Has visto reportado? No, dime dónde Pues macho, ahí, hostia Voy Ahí, ahí Faltan 10 segundos Eh, cierra aquí, Luján Luján No, ahí no, ¿vale? Aquí, aquí Es que de verdad, tío Da igual, tío, ya Si, si, da el tiempo No te preocupes Da igual, tío Ya tirada, ya tirada Están ya aquí Están ya aquí, ¿vale? Están ya en la... Ah, ahí uno Solo Y encima, Nico, no has puesto ni tú esto ¿El qué? El qué Ni los dispositivos, tío Ten cuidado que te pueden matar Eh, te pueden matar en este, eh No lo puedo... Quita, quita Que de ahí no le puedes dar Queda otro ahí a la izquierda Va a salir, ya No, deja, deja, no le voy No, deja, deja, déjame hacer una cosa Hay dos ahí, eh Hay dos, uno con escudo Gracias, tío Me has jodido la... Es que no sé dónde cayó La mierda esta No, no, si deja que le entre Si no puede entrar, Nico No puede entrar Sí, ya lo sé No sé para qué los puedas matar tú Ahí entrará Han entrado No vayos, no vayos Ya está, ya está Está vivo uno de los atacantes Sí, yo estoy distrayendo para que entre y lo mate Luján Vale, dejadmelo que... Decidme dónde está Que voy yo, vale, que tengo leyes No sé dónde está ¿Será el sniper? Mirad cámaras, anda A ver si lo vemos Y que se lo haga Luján Ya que se ha hecho a cinco A cuatro Ah, da igual Yo juego en equipo, chicos Hay que ganar No, hombre, joder, pero ahora sí Ahora sí ¿Sabes? Ahora lo estábamos haciendo bien Si aquí no está cierra Serio Eh, yo creo que estará arriba, tío Porque ya no he visto nada ¿Sabes? Lo tengo aquí ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? Ah, lo siento Ahí No, 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 pasa nada Joder, no te van a matar Aquí es donde creo que hay que hacerlo, tío Se ha quedado enganchado ahí, mi persona Se ha quedado ahí enganchado El mío, tío No avanzaba Lleva la pistolita, tío A ver si se lo dejo Tirado en el suelo Que le mate él No, cuando es último Me parece que no hay suelo, eh No, no Es raro Es lo más normal No hay nadie que te levante Que me lo iba a matar Eh, alguno que se coja a Astia, a la montaña Me cojo a Glass Guay No he matado a nadie, tío Qué asco Un bicho todo de avión solo antes para nada También recuperar al rey No, hijos de puta ¿Dónde antes? Sí, ¿no? No, al final Eh, ¿dónde? Al final ¿Dónde los... Pasajeros Sí Pues esa pancotirador es cojo, ¿no? Lo que pasa es que necesito que me cubran las puertas La principal y la última Y la de cola Diez segundos Qué cabrón Me ha visto al final Mira a Dujana, ahí jugando con el... Mirad ventanas, mirad que saldrán Aunque yo creo... Ahí está Sí, ahí Vale O este Uno fuera, está asomando Con un poco de suerte le enchufamos Tú puedes Eso tiene que matarlo el sniper, tío Si no, no es tu tía Ha cerrado, ha cerrado Ha cerrado ya ¿Puedes, Víctor? Sí, sí ¿Puedes subir ahí y tapar esa puerta? ¿Allí? ¿Allí, en aquel lado? Sí, es porque si salgo yo Voy para allá ¿Qué puerta vas a sacar? A del oeste ¿Por dónde ha salido el notaje este? Vale, puedes estar ahí, eh O sea, yo... Vamos, si fuese él me iría para allá Vale, yo hago una cosa Yo cubro la de abajo, ¿vale, Luján? Esta está libre O sea, libre No la han abierto No, por atrás me han fundido Sí, está ahí Está en la esquina Está en la esquina Pero está por el otro lado ya Muerto Ahí está Sí, señor Vale, ponte tú en medio, tío Porque... ¡Cambio cerradones! Rompe la trampa, please ¿Dónde? Ahí enfrente Justo en la zona Ahí Ya Vale, avanza Te voy a asomar, ¿eh? Hay otro en el otro lado ¿Dónde? Otra trampa en el otro lado Revientala, si puedes Xanicos, usa el dron primero Para, para Dame un segundo, tío Yo estoy con Víctor Vale, tú no te preocupes por mí Vale, voy a ponerme dron, ¿vale? Vale, vale Ah, no, que me lo han roto Un segundo Le tiro otro Voy por pasillo Vale, hay una ventana Justo aquí ¿Vale? O sea, en la siguiente Madera Ok, pues está dentro, entonces Sí Sí, ahí está Ahí está Ponte delante tú de la ventana Y yo cubro la puerta, ¿sabes? Ahí está, mira, ¿vale? ¿No puede disparar por ahí? No Sí, pero tú puedes disparar Pero tú puedes disparar por la barba Ah, ¿cómo? Me acaba de matar Pero no sé de dónde ha matado Vale, Víctor, voy yo Voy yo para allá ¿Y eso? Anda la polla Ya sé cómo ha matado Perdón Ya, ya Lo he pillado Luego la siguiente no vuelve a pasar Sigue ahí, ¿eh? ¿No estás, eh? Ah, ¿Luján? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vas a echar un cable A donde está este? Sí, sí, sí Entra ahí, entra ahí, Luján Entra Entra, está ahí ¿Y Víctor? Te lo he muerto ¿Cuándo? Me ha venido Pero por la jala ¡Hola! Va, tío Silence Te va, te va Vale ¿Para tu dron? Sí, te la has jodido Sí, te la has jodido No tenemos ningún dron Antes o después te va, ¿eh? Está Sí, ese es Ese está muerto Está, lo has visto En el asiento En el asiento Te está viendo con la cámara Bueno, tío El que me ha matado a mí Ha tenido más suerte Pues este la guía un poco en el streaming Ni caso Puede ser He metido 48 megas de build-nate Joder, qué rico, tío O sea, que a mí en el móvil, por ejemplo, no me da ningún tirón ¿Sabes? De todas formas, es que como no tengo el V-Sync puesto Yo lo veo en el G-Sync Entiendo, entiendo Pero sabes que puedes utilizar, capturar la ventana y poner que te limite en el OBS Los FPS de esa ventana, ¿no? Eh, creo que lo tengo hecho muy parecido, fullscreen Pero a 60, ¿no? Ah, bueno, espérate, ya sé Eso igual luego me dices Dime, dime, dime ¿Dónde? Aquí pone uno ¿Dónde? 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 Quiero en 10 segundos Hay que reportar todo eso, tío Eh, si... Aquí, ¿no? No, no, esa de Rius, ¿no? Que yo me voy a meter aquí adentro Aquí también No es sincronizado Y agachado, es que seguramente tiene un X-Nighted Puerta asegurada Otro consejo, nunca ponga las cosas entre las puertas, Nikos Vale, vale Porque eso no se puede cerrar, ¿ok? Ya, ya, ya Lo he pensado luego, pero es que no te estaba muy pegado a ti, no me dejaba Mirad esto Por donde los escuchéis, avisad, por favor Hay alguien que ha caído en una trampa ¿Dónde habéis puesto trampas? ¿Os ha caído de arriba abajo? No sé Si, caerse de abajo arriba es jodido Pues he sentido un tío ahí ¡Oh! ¿Os ha pisado los cordones? Están aquí O arriba justo, ¿sabes, Luján? Está tranquilo El sniper ¿Estás rompiendo tú, Luján? Ese es el sniper No, mal, el sniper está fuera ¿Hola? ¡Hola! No me lo creo Sniper muerto En esa sala, ¿vale? Está ahí, Luján ¿Vale? O sea, no lo puedo reportar ¿Quién es? ¿Quién es? Escudo No sé quién es, pero escudo No, ya no es escudo Me ha dejado 40 Está caído él Y yo también Dame info, Luján No, no, estoy muerto ¿Qué quieres que te dé? ¿Quién te ha matado? ¿Y dónde está? Está Ash Está Lord Ren Ah, Dios Es como hablar con una pared ¿Qué le diga? ¿Cómo que dónde están? ¿Están ahí, macho? Misión fracasada Defensores neutralizados Llevaro esa foto, tío No sé Que está de San Jordi Sí, sí Pero disfrazado de dragón, tío Ya, tampoco lo pillan ¿Y esa? ¿Que supiba o...? Pero ¿dónde? Es que no sé dónde la manda En el WhatsApp En los cintos y pico mensajes Va disfrazado de dragón Y a grato roja, tío Voy yo en momento a comer Y ahora vengo Yo me piro... Sí, yo también voy a comer Ahora nos vemos, ¿no? ¿Los demás os vais? Yo voy a comer igual Yo me salgo Pues nada, corto... Venga, a tomar por cudo, youtuber Verde Lo demás os vais a comer